No tenga ninguna duda de que los sindicatos de España y de toda Europa firmarían cómo quedó mi reforma laboral. Nos ha afectado mucho la alta tasa de paro. Es decir, y como la lectura tan dominante y extendida entre el pensamiento económico es que la alta tasa de paro es consecuencia de nuestras instituciones laborales y de la dualidad del mercado laboral y de la protección excesiva a los insider y de la desprotección de los outsider o de los temporales, esto está tan extendido casi como la Biblia. Pero es verdad que eso es lo que se piensa, es verdad que se argumenta, no hay ninguna constatación real porque es probable que estamos viendo que los modelos, los cambios que ha introducido la reforma laboral pues tampoco están percibiendo, ¿no? Y claro, ahora les falta por decir el contrato único. Gracias. 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 Gracias.